Hola, Scorpio. Hoy es miércoles, 23 de octubre de 2024, y tengo muchas cosas interesantes para contarte. Antes que nada, quiero que te tomes un momento para respirar profundamente y prepararte para recibir todas las energías positivas que el universo tiene preparadas para ti en este día tan especial. Sabes que pedir ayuda cuando la necesitas es una virtud, pero hoy es un buen momento para empezar a identificar cuando es necesario que te hagas cargo de tus propios asuntos sin delegar responsabilidades en los demás. Es una oportunidad perfecta para demostrarte a ti mismo de qué estás hecho y cuánto puedes lograr con tu propia determinación. Quizás te sientas tentado a involucrarte en proyectos de los que no estás del todo seguro en términos de tiempo, plazos o responsabilidades. Antes de comprometerte, tómate un tiempo para reflexionar si realmente quieres ceder ese espacio personal que podrías necesitar para otras cosas. Sin embargo, si decides seguir adelante, no te preocupes en exceso. Siempre habrá alguien dispuesto a echarte una mano en lo que necesites. El apoyo nunca te faltará, Scorpio, pero es esencial que escuches a tu intuición y tomes decisiones basadas en lo que realmente sientes. Presta atención a tu familia cercana, ya que podrían estar necesitando de tu presencia y por tener la mente ocupada en el trabajo o en algún proyecto personal, quizá no te hayas dado cuenta. Resérvate un tiempo para pasar con tus seres queridos. Una llamada, una visita sorpresa o incluso un plan sencillo pueden hacer una gran diferencia y fortalecer esos lazos que tanto valoras. Si tienes pareja, pensar en un pequeño viaje juntos a futuro no es mala idea. Podría ser la oportunidad perfecta para ponerse de acuerdo en algunos temas pendientes o simplemente para disfrutar de la compañía mutua en un entorno diferente. Los conflictos que pudieron surgir en el pasado pueden encontrar su resolución en momentos así, liberándote de ese malestar que llevas sintiendo desde hace un tiempo y al que no le encontraba respuesta. Al enfocarte en estos aspectos, podrás concentrarte un poco más en ti mismo, dejando de lado los malos hábitos y manteniendo esa dieta o estilo de vida saludable que intentas sostener. No te desanimes, llegarás a tu objetivo si eres perseverante en el camino. Recuerda que, para alcanzar el cuerpo que deseas o el estado de salud ideal, primero debes amar y aceptar el que tienes ahora. Cada paso cuenta y cada día es una nueva oportunidad para acercarte a tus metas. Y hablando de metas, si no estás del todo cómodo con tu trabajo actual, tómalo con calma. Llegarán mejores propuestas muy pronto, quizás antes de lo que piensas. Solo debes buscar un poco entre las posibilidades que tienes. Quizá contactar a viejos conocidos pueda abrirte puertas que no esperabas y eso te dará la oportunidad de desarrollarte mucho mejor en lo que realmente te apasiona. Para aquellos Scorpio que están encantados con su trabajo, este es un momento propicio para ascender o asumir nuevos retos. Los movimientos planetarios, especialmente la influencia de Júpiter, traen consigo bendiciones y oportunidades de crecimiento. Así que, si estás esperando esa promoción o reconocimiento, mantén la confianza y sigue dando lo mejor de ti. Si estás buscando trabajo, no dejes que los problemas ajenos intervengan en tus oportunidades laborales. Hacerse cargo de asuntos que no tienen que ver contigo no te ayudará en absoluto y solo te hará perder el tiempo. Es esencial que te enfoques en tus objetivos y no permitas que nada ni nadie interfiera en tu camino. Mantén clara tu visión de dónde estás y hacia dónde quieres ir. En el aspecto financiero, buscar un aliado o aliada para explotar tus proyectos monetarios con más fuerza puede ser una excelente opción. Imagina que tienes una gran idea de negocio, aunque sea a nivel local, pero no sabes muy bien cómo gestionarla o no te sientes del todo confiado. Encontrar un buen socio o socia podría ser la clave. Confía en tu intuición y en tu experiencia. Los vínculos de confianza al momento de tomar decisiones son invaluables y apostar por ello te traerá recompensas más pronto de lo que crees. Será tu momento de disfrutar plenamente de la abundancia y las riquezas que de ahí se generen. Si lo que te preocupa es la economía doméstica, es posible que lleves tiempo queriendo reestructurar cómo entra y sale el dinero en tu hogar, buscando maneras de ahorrar un poquito más. En tu mente ya se está gestando alguna idea. Solo necesitas aplicarla y verás cómo los resultados comienzan a notarse. Hablando del amor, tu pareja y tú deberíais poneros de acuerdo en vuestras intenciones. No es momento para actuar impulsivamente con tus deseos o confusiones. Una buena comunicación os llevará a un resultado positivo e incluso podéis planear algo más juntos que os ponga en la sintonía que deseáis. Intenta no esquivar los temas que te resulten incómodos, ya que con ellos solo conseguirás postergar una conversación que posiblemente sea necesaria para que todo vuelva a ser como os gusta a ambos. Confía en la persona que has elegido para compartir tus momentos felices. Pasar los momentos no tan agradables juntos también forma parte del amor. Recuerda que el amor no siempre es un camino de rosas, a veces hay espinas en el camino. Lo importante es cómo gestionáis esas situaciones y que, en la balanza, siempre pesen más los momentos positivos. Si hay algo que os preocupa, este es el momento ideal para hablarlo y encontrar juntos una solución. Si estás soltero o soltera, deberías dar una vuelta de tuerca a la forma en que te relacionas socialmente. A veces es bueno ser un poco más espiritual y tener en cuenta primero cómo tu cuerpo y tu mente perciben lo que recibes de los demás. Los placeres estarán ahí, pero primero debes poder escuchar qué es lo que realmente necesitas. Presta atención a tus sentimientos, aunque te parezca un poco cursi. Esto te llevará a disfrutar todo lo demás desde un prisma mucho más profundo, y junto con el placer vendrá mucha diversión que puede terminar en algo positivo que ni siquiera considerabas. Derriba tus propios muros internos y permítete sentir libremente, porque a partir de ahí no habrá pérdidas sino ganancias en experiencias y conexiones. En cuanto a tu energía, puede que hoy te sientas un poco inestable, como en una montaña rusa emocional. No te preocupes, es normal no saber exactamente cómo sentirse ante ciertos cambios de humor. Solo tienes que buscar el equilibrio en las cosas que te hacen bien y que te gustan de corazón. Piensa en tus puntos de referencia, esas actividades, personas o recuerdos que siempre te sacan una sonrisa. Si alguien te dice una mala palabra o tienes un disgusto, cierra los ojos por unos minutos y busca un recuerdo positivo, una canción que te guste o llama a ese amigo o amiga que siempre te hace reír. Verás cómo cambia tu energía y te sientes mucho mejor. La intuición está a flor de piel hoy y por lo tanto, debes sentirla y dejarte guiar por ella. Si sientes que no es el lugar para permanecer, retírate. Ponte primero en tus decisiones y sentirás la gratificación de tus propias elecciones. Es importante que confíes en tus instintos, ya que rara vez te fallan. Ten cuidado e intenta no entrar en discusiones banales. Sabemos que eres muy bueno argumentando, pero a veces, sin querer, puedes lastimar los sentimientos de alguien. Y como tienes un corazón noble, eso te sabría muy mal. Si ves que una conversación empieza a subir de tono, respira hondo y quizás sea mejor dejarla para otro momento. No vale la pena malgastar energía en cosas que no aportan nada positivo. Hoy es un buen día para dedicarte un tiempo a ti mismo. Quizás prefieras un ambiente tranquilo en lugar de lugares concurridos. No está mal querer un poco de paz y calma. Aprovecha para hacer algo que te guste, como leer un buen libro, dar un paseo o simplemente relajarte en casa. Si estás estudiando, puede que necesites reforzar un poco tu aprendizaje. Hazte un tiempo para buscar un lugar tranquilo donde puedas estudiar como te gusta. De esta forma, podrás evitar las distracciones y enfocarte en los temas que debes preparar. Tendrás un buen resultado si estás presente en lo que haces. No te preocupes si sientes que hoy te cuesta un poco más concentrarte, a todos nos pasa. Lo importante es que no te desanimes y sigas adelante. Por cierto, si te está gustando este horóscopo, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Así podremos seguir compartiendo juntos más momentos y no te perderás ninguna de las novedades que tenemos preparadas para ti. En cuanto a tus compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con personas de Géminis. La comunicación será fluida y activa, ideal para llegar a acuerdos o simplemente disfrutar de una buena conversación. También con Cáncer tendrás una sensación de cercanía y entendimiento que fortalecerá vuestros lazos. Y con Sagitario, todo fluirá de manera suave y sin problemas, con los caminos abiertos para lo que desees emprender juntos. Sin embargo, podrías tener algún tipo de roce o distanciamiento con alguien de Aries. No te preocupes demasiado, ya sabes que solo es por hoy y solo si hay algún tipo de discusión. A veces, las energías simplemente no están alineadas y es mejor dejar ciertos temas para otro momento. Finalmente, quiero recordarte que si deseas consultas personalizadas y extensas de tarot y videncia con las mejores tarotistas y videntes, puedes visitar videntes.com. Allí encontrarás a profesionales dispuestos a ayudarte y guiarte en lo que necesites. Y no olvides que en horóscopodeescorpio.es tenemos una lista de correo donde puedes suscribirte para recibir todas las novedades y consejos directamente en tu bandeja de entrada. No te lo pierdas. Espero que tengas un día maravilloso, lleno de buenas energías y momentos especiales. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para crecer y ser feliz. Hasta pronto, Escorpio.